¿Qué es la liturgia? La liturgia conforme a nuestro temperamento. Analicemos lo que son los evangelios que nos han estado presentando la liturgia durante estos últimos días. Durante estos días y junto con este evangelio, el día de hoy, presenta momentos tensos, momentos donde se está cuestionando la imagen de Jesús. Son momentos difíciles. Jesucristo siempre tiene que estar respondiendo a una serie de ataques y de insinuaciones. Si nosotros estuviéramos envueltos en esta situación de ataques, de señalamientos, ¿qué comportamiento tendríamos? ¿Cómo nos comportaríamos nosotros? Miro que también hay otros momentos durante el año litúrgico donde los pasajes del evangelio se apegan más incluso a la alegría. Aquellos pasajes donde Jesucristo hace sanación, donde hace cierto tipo de milagros, y la gente, y él mismo, hasta en un pasaje dice, se estremece de alegría. Y me estaba poniendo a pensar que en realidad también lo que nos presenta la liturgia pareciera ser al comportamiento de nosotros. Todos, en ciertos momentos del día o en ciertos días de la semana andamos con una alegría, andamos rebosantes. Todo es felicidad, todo es luz, a todos le sonreímos, con todos somos generosos, con todos platicamos, alegres, felices. Pero viene un día a la semana o vienen dos en que la carga de trabajo, en que la presión viene a asfixiar a la persona. ¿Y cómo andamos? Andamos todos tensos o con la cara fruncida, enojados. ¿No decimos o pronunciamos palabras como si lo hacemos en otras ocasiones? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo nos comportamos? Creo que incluso si nosotros nos apegamos a querer encontrar una reflexión en estos pasajes del Evangelio, podemos también reflexionar cómo me debo de comportar ante la tensión, ante la presión, ante el ataque, ante el cuestionamiento. Jesucristo tiene momentos felices, muy contento con sus seguidores, pero hay seguidores de Él que lo ponen en la encrucijada, lo ponen ante esa situación difícil. ¿Cómo responde? ¿Cómo respondo yo? Hoy nuevamente encontramos un ataque, un señalamiento, incluso hasta un hablar en las espaldas. Eso vamos a hablar en un momento. Quiero que nos brinquemos a lo que es la primera lectura, Libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 1 y versículos del 12 al 22. También los pasajes de la Biblia nos vienen a presentar situaciones que se dan para reflexionar. Regularmente encontramos máximas, aquellos consejos buenos, pórtate así, haz esto, haz aquello. Pero también fíjense que el día de hoy, en este capítulo 2 principalmente, nos refleja el pensamiento del malo, de aquellos que son malos. ¿Cuál es la manera de pensar? ¿Valdría también la pena en algún momento darle una leída y reflexionar sobre cómo es que piensan los malos? Y a lo mejor yo estoy en esa etapa de presión, de tensión, y a lo mejor hasta pienso así. Vayamos, capítulo 2, sabiduría, versículo 1. Razonando equivocadamente, se han dicho, corta y triste es nuestra vida, la muerte del hombre es inevitable, y no se sabe de nadie que haya vuelto de la tumba. En el momento de la tensión, en el momento de la presión, viene el pesimismo. Somos pesimistas, ya estamos tensos. A lo mejor hay carga en el trabajo, a lo mejor tenemos una presión familiar, una presión comunitaria de los vecinos, de conocidos, nos hacen presión, o, ay, presté algo, no me lo han regresado, es dinero, tengo que pagar esto. El trabajo, tengo la cita con el ministerio, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Muchas cosas que nos pueden poner en jaque. ¿Cómo, de repente, será que llegamos a ser pesimistas? Quiero terminar esto, y ya el tiempo está corto, y no se apuran los demás, y... Viene lo que es el versículo 12. Pongamos trampas al bueno, pues nos es molesto, no modesto, molesto, se opone a nuestras acciones, se aprovecha que no cumplamos, nos reprocha, perdón, nos reprocha que no cumplamos la ley, y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos. Si seguimos en los otros versículos, vamos a encontrar una actitud. mirando yo este pasaje, me pongo a pensar que hay dos maneras en las que nos pueden molestar. A nosotros nos pueden molestar si vienen y nos dicen cosas que son indignantes, que son molestas, y por eso yo me irrito, me sulfuro, y empiezo a poner mi cara deformada, y luego incluso vendrán las palabras. Ya se molestó, le estaba haciendo un pequeño bullying, le dije que está feo, o que está gordo, o que está flaco, y como no le gustó, o le dije que era flojo, o le dije que era esto, le dije que... y se enojó. Es algo que nos puede resultar. También ahí va a depender de cómo es que reaccionamos a eso. Pero, creo yo que también hay otra manera en la cual nos pueden hacer molestar, en la cual nos podemos enojar, cuando nos dicen nuestras verdades, cuando nos dicen aquellas cosas que nosotros estamos haciendo mal, y que los otros son minuciosos para detectar nuestros defectos y descubrirlos. Y nos dicen de aquellos defectos que tenemos, y pronto respingamos. ¿Por qué? Porque nos estamos sintiendo descubiertos, queremos aparentar, y entonces también ahí viene el enojo y la molestia. Entonces, los malos se enojan cuando viene alguien con verdad y les dice su realidad, les dice aquellas cosas, que es lo que nos está presentando aquí en esta primera lectura, aquel pensamiento de los malos. Se enojan porque les dicen lo malo que están haciendo, es una verdad y por eso se enojan. Un cuestionamiento que podría yo dejar aquí, tú, cuando te enojas regularmente, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te echan bullying? ¿Por qué te dicen las cosas que te molestan que no son buenas? ¿O porque te dicen tus verdades? Porque te dicen que eres esto, porque te dicen que eres lo otro, ¿ok? Y lo eres, pero te molestas porque no lo aceptas y entonces ahí ya te estás molestando. Aquí, obviamente, nos está presentando el pensamiento de los malos, pero nosotros nos podemos volver malos cuando aparentamos ser buenos. Ahora, vayamos a la actitud de aquellos que se molestan cuando les dicen sus verdades, el Evangelio. Vamos al Evangelio, Juan 7, versículos del 1 al 2, versículo 10 y versículos del 25 al 30. Va a llegar un momento de la fiesta, la fiesta de las enramadas. Los teólogos, vamos a, para que se despierten, están despiertos. ¿Qué son las fiestas de las enramadas? ¿Qué son las fiestas? Pérense, ustedes no son los… Pérense, estoy preguntando a los teólogos. Efectivamente, ya, 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 ya me estás dando una clase de teología aquí, ya, ya, ya. Sí, efectivamente, por si no escucharon, la fiesta de las enramadas Era una celebración que tenían que cumplir año con año y es una fiesta importante porque recuerdan el recorrido del pueblo de Israel que tienen en el desierto. ¿Cuántos años caminaron en el desierto del pueblo de Israel? ¿Ustedes saben eso? 40 años. Y al final es una etapa, es una preparación y durante este tiempo son nómadas, van caminando en busca de la tierra prometida. Ellos tienden a buscar sus casas que son en realidad construcciones de ramas y todo. Y por eso es que ahora tienen la fiesta de las enramadas o también conocida esta fiesta como fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta importante para los judíos. Ellos todavía hacen este tipo de fiestas donde hay comidas especiales que preparan para poder recordar aquel recorrido del pueblo de Israel. Jesucristo está ahí y se lanza pero de incógnito llega a este lugar. ¿En qué lugar era el que buscaban para hacer las fiestas? Jerusalén. ¿Lo está diciendo así al tantello o segura? Jerusalén, Cafarnaum, Getsemaní, Jerusalén. Jerusalén era donde estaba el templo. Era como nosotros aquí. ¿A dónde iríamos si queremos celebrar la catolicidad? ¿A dónde irían ustedes? ¿A dónde? A catedral. ¿Ustedes dónde irían? A la basílica. Es que ustedes son guadalupanos. Yo irían al Centro Internacional de Espiritualidad Misionera porque soy misionero servidor de la palabra. Se busca un lugar sin duda preferencial. Bueno, llega Jesucristo a Jerusalén escondido. Llega escondido. Y fíjense que aparece en el Evangelio. Aquí vamos a tratar de sacar una reflexión. Dentro de la persona inconforme, dentro de la persona estresada o presionada por las cosas que a veces se escucha y que no le agradan y que se enoja, encontramos a estos personajes que no sabemos quiénes son, pero están ahí. Vamos a ver el versículo 25 del capítulo 7. Algunos, dice, algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar. Otras traducciones dice murmurar, porque al final de cuentas esto era lo que estaban haciendo. Empezaron a cuestionarse entre ellos. No es a este al que andan buscando para matarlo, se refieren a Jesús. Pues ahí está, hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades creen de veras que este hombre es el Mesías? Eso, sin duda, es una murmuración. El problema de la murmuración es cuando uno habla, a veces sin fundamento, que uno puede caer en cualquier momento. Nos dejamos llevar quizá por el ambiente, por la plática, por la relación. Pero mucho cuidado, porque incluso la murmuración va creciendo, va subiendo grados, a tal punto que incluso pareciera ser que nos hace pensar que somos dueños de la verdad. Y encontramos aquí mismo, en ese pasaje, versículo 27, donde estos que murmuran contra Jesús, no sabemos quiénes son, dicen, nosotros sabemos de dónde viene éste. ¿Qué conocían de Jesús? ¿Conocían si al caso quién era su madre? ¿Conocían si al caso quién era su padre? No conocían muchas cosas de él, pero estos se atreven a asegurar que lo conocen. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Vienen a mencionar o decir algunas cosas que son equivocadas. Tengamos cuidado cuando hablemos de otra persona. Creo que muchas veces ni nosotros mismos nos conocemos. Si nosotros nos conociéramos, sabríamos en qué momento se comienza a calentar la sangre y en qué momento me voy a enojar para tratar de evitar. Si nosotros nos conocemos bien, podríamos incluso tener control de nuestros impulsos arrebatados. Tú sabes, y si te conoces bien, sabes qué es lo que te lleva a la tentación y al pecado. Sabes con qué te sulfuras, te enojas y explotas. Y si te conoces bien, evítalo. Pero muchas de las veces, ya cuando menos nos damos cuenta, estamos envueltos en aquello que nos hace explotar y decir o hacer cosas que no son correctas. El versículo 28 es la respuesta de Jesús. Dice que Jesús escuchó, que Jesús que estaba enseñando en el templo, dijo con voz fuerte, así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quien ustedes no conocen. Aquí me voy a permitir hacer una puntualización. Pareciera ser que estos que están ahí en Jerusalén, si conocen las Escrituras, hablando de lo que son los libros sagrados del Antiguo Testamento, a veces no nos permitimos profundizar en quién es Jesús, ni incluso en las obras o las acciones o las cosas que ha realizado. Y eso nos hace hablar a la ligera. Si analizamos, yo en otro momento lo habíamos mencionado sobre uno de los personajes, analiza las acciones de éste y analiza esas acciones y determina de dónde vienen. Hay veces que nosotros hacemos un juicio de una persona, otra persona dicen, es bien buena gente, y uno puede dejarse llevar por el enojo que tiene hacia esa persona y dice todo lo contrario. Analicemos las acciones. Incluso podemos llegar a decir, esta persona es bien santa. ¡Uy! Yo me acuerdo de por ahí alguna persona que decían, ¡Uy, no, no, no! ¡Qué santo, hermano! ¡Uy, no! La santidad caminando. Y la premisa que temían para decir que este hermano era santo, era porque era bien callado. Bien callado, bien serio. Le decían al hermano, ¿cómo estás, hermano? Y decía, ni hablaba. Estaba así en una reunión, y nos ven a otros que somos argüenderos, alegadores. Y no, este, chismoso. No somos chismosos, somos comunicativos. Queremos hacer plática. Hay que también diferenciar ahí el chisme, ¿no? Pero esa era la premisa que tenían de este hermano. ¡Uy, es bien santo! No les quiero decir dónde está ahorita y con quién, ¿verdad? Pero, ya, tranquilo. Sosiegate tú. Pero, a veces, nuestros juicios pueden dejarse llevar solamente por ligerezas. Analicemos las acciones, que era algo que pareciera ser que en estos evangelios pasados, Jesucristo nos trata de hacer entender. Analiza las acciones que determinan la base de esa persona. Si tú dices que esta persona es buena, tienes que también mirar sus bases, conforme a sus acciones. Jesucristo ya tenía milagros de uno y de otro diferentes. Y, aún así, se atreven a decir que Él no es el Mesías. Dice en el versículo 29, yo lo conozco poco. Yo lo conozco porque procedo de Él, y Él me ha enviado. Él está hablando de su Padre. Entonces, quisieron arrestarlo, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Podríamos, entonces, puntualizar algunas reflexiones que intento yo dejar. No hablar a la ligereza. No ser personas que hablan solamente por hablar. La otra, analicemos las acciones de las personas para, si queremos, comentar algo. Y la otra, no nos desesperemos. Llega un tiempo de Dios, llega el tiempo de Dios en el que se va a manifestar lo que Él quiere darnos a conocer. Tú, a lo mejor, te desesperas porque tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu hermano de comunidad, en ocasiones no se convierte. Y tú, a lo mejor, dices que necesita ya convertirse y rezas por Él. Sigue rezando por Él, o sea, tu esposo, tu esposa, y espera el tiempo de Dios. No hay que adelantarnos, ni hay que apresurarnos. Hay que dejar que las cosas se vayan acomodando conforme al plan de Dios. Eso podría yo dejar como reflexión. Ustedes también, hurguenle por ahí, traten de buscarle, a ver qué le encuentran y qué pueden llevarse a sus vidas, para que no nos quedemos como estos personajes del Evangelio que pareciera ser que ya lo saben todo. Hay que irnos renovando. Hay que ir también progresando y creciendo. No se vale que nosotros vayamos avanzando en edad y que no vayamos avanzando en reflexión conforme a lo que nos pide Dios todos los días. Traten ahí de buscarle algo. Si le encuentran, mastíquenlo, remastíquenlo, ruménlo y sáquenle provecho para alcanzar la vida eterna. Para las personas que quieren que les llegue el Evangelio hasta su celular es muy sencillo. Ustedes tienen que descargar esta aplicación que se llama Telegram. Ustedes la buscan. La buscan aquí. Le ponen Telegram y va a aparecer. Como yo ya la tengo descargada, pues ya. Cuando se descarga en su teléfono, ustedes tienen que abrirla y colocarle el número de teléfono. Para encontrar el grupo del Evangelio es muy sencillo. Cuando abres la aplicación en la parte de arriba, aquí donde está esta pequeña lupa, vas a colocar Evangelio MSP. Evangelio MSP te va a aparecer este grupo. Tienes que colocarle también arroba Evangelio MSP para que te aparezca el grupo. Le das clic para entrar. Te vas a unir al grupo y desde ya puedes recibir todo lo que son los Evangelios y otra cosa. Ahí vas a encontrar todos los Evangelios y oraciones que hemos subido y todos los días te llegará el Evangelio del día junto con una oración. Este es un grupo privado. Nadie más verá tu número, solamente nosotros los que estamos como administradores. Si tú quieres compartir este audio en tus grupos de WhatsApp también lo puedes hacer. Cuando ya tengas elegido el audio que quieres compartir solamente tendrías que darle clip donde están estos tres puntitos. Le das clic y se abre esta ventana. En esta ventana tú puedes elegir lo que tú quieres. En este caso si quieres guardar el audio en tu dispositivo le das ahí. Pero si lo quieres compartir incluso en tus grupos de WhatsApp solamente le das clic donde dice compartir y ahí aparece WhatsApp. Después entre todos tus grupos o entre tus contactos podrás colocar el Evangelio y de esa manera también nos ayudas para que pueda llegar este Evangelio a otras personas. Te recordamos la aplicación se llama Telegram y el grupo es Evangelio MSP. Tienes que colocar arroba Evangelio MSP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!